mire cuando él usted dice que él se bajó del motor para acercarse al vehículo donde lamentablemente ocurrió la tragedia ya estaba la unidad de la marina porque fue detrás del camión de la marina que hay una estación en el motor y ahí porque él se embaló corriendo está bien